¿Hay ladyboys allá en Argentina? Sí, pero no son como acá. O sea, igual yo, a mí no me gustó la ladyboys, pero si tuviese que elegir entre un transexual argentino o una ladyboy, prefiero una ladyboy. Sí, sí, sí. Porque es como que la ladyboy tiene más facciones de mujer, o sea, pasa más. Sí, claro, claro. Digo, al final de cuentas, yo prefiero una mujer real. Pero si te ponen un revólver en la cabeza y te dicen una de la dos. No, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. La que se dio más femenina y la que no tenga rabo. Sí, sí. ¿Hay ladyboys operadas? Sí, sí, hay que se quitan todo. ¿Cómo se dice eso? Para dar la experiencia lo más natural posible. Se mandan a hacer la vagina y todo. ¿Y cómo se pregunta eso? La verdad es que les puedes preguntar directamente. Creo que las mujeres que no pueden decir directamente tienen que ir a su casa. Muy bien. ¿Ella es Tailandia? Sí. ¿Es de Phuket o de Bangkok? Ella no es de aquí, pero ha crecido aquí en Phuket. Ah, ok, ok. Sí.